de la ciudad de Benítez. El Maza van dos, ojo, dos contra Benítez. Ya nunca le alcanza el topo, el Maza no cierre, luego le da la espalda a la jugada al drete y Nava no había conectado bien la pelota. Dime que interesante, Nava inicia la jugada en media cancha y lo va marcando por el Aguilar y también se queda parada. Es decir, es un gol que desnuda a toda la defensa del equipo de América en actitud y el Toluca con cuadro alternativo estuvo cerca de ganar el partido de tal forma que el Toluca mantiene posición dejando a muchos titulares en la banca. El América se mostró, Reino apareció, Mosquera en la tribuna. Y el tema de Zambuesa, caramba, tenía rato que no veía a un Zambuesa tan perdido en un partido de fútbol. Sí. Dejando de hacer muchas cosas. Claro, de pronto nosotros recargamos demasiado en Zambuesa porque parece que América es lo único que tiene. Es una roja clarísima que el árbitro no ve sobre Aguilar. Es el que comete la falta y el árbitro ni siquiera la señala. Después Trejo ya estaba amonestado, tiene esta barrida y es la segunda amarilla. Exactamente. Le muestra, usted se dio cuenta, la amarilla. Y luego aparece la roja. Así que se queda con 10 hombres el equipo del Toluca. Es cuando aparece aquí Ríos que había entrado a la cancha. Peina la pelota, le cae a él, la baja, la controla, dispara, empate el partido. Pero no fue suficiente. Y en el balance general, el Toluca con un cuadro alternativo saca un empate importante en la moral de estos jugadores y en el caso de la América con una enorme incógnita de cara ya a la liguilla para enfrentar como quedó el asunto hasta el momento al equipo de Santos. Y Toluca lo pudo ganar así con Velázquez que ingresó en el segundo tiempo. Así se molestaba José Saturdino Cardoso. Inmejorable oportunidad. Tiene que mejorar Velázquez. Es el goleador del equipo y ha dado fallo en las últimas actuaciones del conjunto rojo. Toluca pudo ganar el partido. Y en esta Molina acumula otra amarilla. Si es de amarilla esta, acumula la segunda, se va. Así que el precio exacto que pague la América pierde un hombre como Molina para la liguilla y además no gana el partido. Y con esta imagen nos vamos. Gracias. Pase la bien.